Es que mira, ellos están tirando patadas de ahogado, ellos ya no saben qué hacer, ellos últimamente lo que están haciendo es ese show para afuera, para algunos organismos internacionales, para algunas instituciones. En resumen, ellos lo que están buscando es quién es de pisto, ¿verdad? Y entonces están haciendo la víctima, se están queriendo hacer las víctimas. Los resultados son irrefutables. Incluso ellos, los que ahora están presentando nulidad, han sido partícipes de todo el proceso, absolutamente de todo el proceso. Y entonces, ¿cómo ahora vienen a salir diciendo eso? Nosotros los entendemos, pues, o sea, son los que perdieron y ya no les queda nada que hacer, más que hacer ese show. Los respetamos, tienen derecho de hacerlo, pero eso es como cuando el Real Madrid le gana al Barcelona, ¿verdad? O el Barcelona le gana al Real Madrid y estamos así en el grupo de Cheros y dicen, no, es que fue penalti, no, es que fue en Osay. Y entonces le dicen entre amigos, mira, deberías de presentar una carta a la FIFA para que anulen el partido, ¿verdad? Es más sarcasmo que otra cosa lo que ellos están haciendo. Sí, la abogada Bessi Ríos, ya para concluir, dice que es una mala estrategia y la llorazón es por los malos resultados que han obtenido. De hecho, la abogada Bessi Ríos es alguien que no es afín, digo, al gobierno, ¿verdad? Creo que es público. No estoy diciendo que también sea contraria, pero nunca ha sido afín al gobierno y es una de las tantas personas que les ha estado diciendo un montón de cosas a la oposición, pero ellos no quieren escuchar. Ellos están en su burbuja y ellos van a seguir en eso. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Al final, ellos son los responsables de los resultados que han tenido. Gracias, presidente. Continuamos con Diario El Salvador. Presidente, ayer la diputada del Parlase, Karina Sosa, mostró una conformidad con los resultados, pero al mismo tiempo confirmó y dijo que estas eran las elecciones en las que más han obtenido resultados, más votos han obtenido. Y que eso era importante. No sé cómo podría dar su lectura en esa... Sí, no, la verdad, no logro entender todo el contexto. Lo único que sé es que el FMLN no sacó ningún diputado, pero no, el contexto no lo logro entender de que están enojados, pero tienen más votos. Pero la verdad que no sé, habría que preguntarle a ellos porque al final solo ellos entienden. No, Mirel, estamos contentísimos y nosotros de la legislatura del 2021 a la legislatura del 2024 subimos como diputados casi 500 mil votos. Ahora, compararnos con el presidente Bukele no tiene comparación porque es pera con manzanas. El presidente Bukele es un fenómeno a nivel mundial. O sea, nunca se ha visto que un presidente después de cinco años lo que haga que de un millón cuatrocientos mil votos subió a dos millones setecientos mil votos. O sea, no hay comparación, no hay comparación. Lo que nosotros podemos comparar, como te decía anteriormente, es la legislación que nosotros tuvimos, la votación que nosotros tuvimos en el 2021 y la votación que ahora nosotros tuvimos en el 2024. Y gracias a Dios subimos casi 500 mil votos. ¿Se modificará la directiva? Porque como bajan las estructuras de la composición de la asamblea, van a necesitar siempre, no sé si son seis directivos, van a modificar. Son ocho, creo, ahorita. Pero independientemente de eso, sí, a lo mejor van a haber modificaciones pues de 84 bajó a 60, ¿verdad? Todo tiene que ser proporcional. La diputada Alexia Rivas fue la segunda más votada. Después de usted, de nuevas ideas, ¿se impulsaría que ella tomara la presidencia? ¿O qué reglamento interno? No, para nosotros, en nuevas ideas, todos tenemos el mismo valor. Todos somos diputados, independientemente de la votación que hayamos sacado. Nosotros somos un equipo, somos una familia y eso es lo que vemos. No somos proyectos individuales. Y independientemente de la votación, de que quién quedó en primero y quién quedó, en nuestro caso, en 14, de San Salvador o en 54, si hacemos el total de diputados, es independiente. Nosotros todos trabajamos bajo un mismo proyecto y todos somos iguales en esta familia que estamos formando. Muchas gracias, presidente. Continuamos con el creador de contenido, Cristian Yulio. Presidente, buenas tardes. Puedes conocer los resultados del Tribunal, del Tribunal Electoral de los Votos, que se le trae la narrativa a la oposición de que hubo fraude, aunque sabemos de que el pueblo ya no le cree. ¿Qué opinión tiene el partido? No, la verdad es que lo que hemos dicho, nosotros vamos a respetar la opinión de cada quien. Creo que la narrativa se cae, como tú lo decís, con la respuesta que el pueblo salvadoreño dio, tanto en el voto nacional como en el voto de la diáspora. Es un resultado histórico que se ha tenido. Son cifras históricas las que hemos tenido. Y estamos muy contentos, pues, agradecidos con Dios, agradecidos con el pueblo salvadoreño. Y, pues, en la oposición, ellos no van a cambiar, por lo visto. Nosotros estamos agradecidos con Dios, estamos agradecidos con el pueblo salvadoreño. Tal como tú lo decís, o sea, esto es un compromiso grande que el pueblo ha depositado en nosotros. Y nosotros tenemos que estar a la altura de ese compromiso, pues, tenemos que trabajar, tenemos que concentrarnos en las cosas que estamos haciendo, tenemos que mejorar las cosas que hayan que mejorar. La verdad es que nosotros contentos, pero, y asumimos ese compromiso, ¿verdad?, que el pueblo depositó en nosotros. Es una enorme responsabilidad, la verdad, ¿verdad?, pero esperamos, primeramente, Dios, estar a la altura. Gracias. Entonces, ¿usted va a seguir presidiendo? Es que esa es una decisión que no es mía, es una decisión de la mayoría de diputados. Y esa es una decisión que la vamos a tomar, seguramente, el primero de mayo, cuando vengamos acá. Al igual que lo hicimos en este periodo que aún estamos. Bueno, Cosán, ¿qué estamos construyendo acá? Estamos remodelando. ¿Y cuánto es la inversión de esa remodelación? Eh, mira, ahorita no lo tengo en mente, pero si querés te lo consigo. Y, de todos modos, tiene que ser pública. Muchas gracias. Vamos a remodelar acá, y también la fachada, y en su momento también el salón azul. Vamos a estar acorde a una nueva. Y todo esto lo estamos haciendo con el mismo presupuesto de antes, con el que no les alcanzaba. Ahora nos alcanza incluso hasta para modernizar la casa del pueblo. Alguien de la diáspora me pidió que le preguntara, que dado que ahora que tienen la continuidad de la gobernabilidad, ¿es posible que se realicen las mega obras que estaban planteadas como el aeropuerto y el puerto en la Unión? Sí, primero Dios. La verdad que aquí en nuestro país hay mucho trabajo que hacer. En este primer periodo creo que la gran, gran mega obra que existió, que casi que fue un milagro de Dios, fue el tema de la seguridad, ¿verdad? Que es la mega obra que debemos de mantener y de continuar. Ahora, todo lo demás tiene que venir por añadidura. Siempre lo hemos dicho. El presidente de la República también lo ha manifestado siempre. Como país tenemos mucho trabajo que hacer y hay una gran responsabilidad ahora también con el nuevo reto que ahora se viene en estos nuevos periodos.